muchos jugadores disimulan la velocidad anormal de su auto pero cuando están en ciertos mapas se sienten obligados a perder ese disimulo y se le nota de una forma evidente las trazadas y velocidad anormales en este mapa observatorio en esta carrera se puede evidenciar en el celica del otro jugador en esta parte toma las curvas a una velocidad muy alta y sin respetar las marchas se nota un comportamiento anormal del auto ahora después de salir de esta curva noten como toma mal las siguientes y no pierde velocidad del auto a little different a little different A pesar de sus errores termina de primero por la velocidad y comportamiento anormal de su auto. Gracias por ver el video.